Muy bien, en la continuidad de Taxi Hoy, es momento de entrevista. En este caso, con la doctora Gabriela Piovano, reconocida infectóloga, creo que también médica intensivista del Muñiz. ¿Es así, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, además comunicadora, poquita... Ya después nos va a pasar el avisito. Nos va a pasar el avisito. No, pero bueno, si es polirrubro. Muy bien, le damos la bienvenida. Es un orgullo, un honor para nosotros poder contarla realmente en nuestro programa. Y vamos a empezar esta entrevista con lo obligatorio, de rigor. ¿Cómo evalúan ustedes, los especialistas en infectología y sanitaristas, el nivel de gravedad de la pandemia en estos momentos? Bueno, el nivel de gravedad es alto porque se está formando nuevamente un pico de casos, donde, bueno, si bien inicialmente el número proporcional de personas que se enfermaban gravemente ingresan a los lugares, proporcionalmente son pocas, pero al ir creciendo, digamos, la cantidad de casos, obviamente, por mínimo o porcentaje que sea, el número real es muy alto. Y la verdad que nuestro sistema ha pasado el primer pico, digamos, digamos, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta cerró, ¿no?, las salas que se habían abierto a la asistencia de COVID y echó al personal. Y, bueno, y se largó la gente a circular y, obviamente, iba a volver a aumentar los casos y ahora, bueno, salen corriendo a rearmar esos lugares que, entonces, hasta ese momento seguiste estresando al personal, no le diste descanso, estamos mal pagos, estamos mal representados. Entonces, la verdad que la situación que se debe venir es bastante lúgubre, bastante, digamos, para evaluar minuto a minuto. Y, bueno, yo creo que las medidas que está tomando el presidente, que fíjate cómo van tomando una escalada en relación al grado de lo que se va haciendo cada vez más estricto, reflejando la preocupación que tenemos porque, fíjate que todavía nos faltan unos cinco días para tener acá los números de Semana Santa, por ejemplo, ¿no?, y todo lo que viene después de esa subida. Entonces, ahí, si no cortás la circulación, estás poniendo en riesgo real de colapsar, más allá de que ya con estos números que vos tenés, tenés colapsos que se van, digamos, evitando tal vez que sean, que se traduzcan en esas escenas que tristemente vinieron de afuera, porque obviamente al haber una asistencia entre el público y el privado, se va desagotando y se va reencauzando el recurso que son las camas, pero, digamos, ya, por ejemplo, se están mandando casos leves y moderados a los hoteles para que sean controlados por personal de salud, ¿entendés? Entonces ya vos, las señales son preocupantes. Doctora, usted, permítame, quien le habla es Alberto Rodríguez, destacó una cuestión, lo hizo brevemente, a mí me gustaría preguntarle un poquito más, porque en realidad todo gira alrededor de, y está bien, cantidad de infectados, camas, pero no se centra, por lo menos para mí suficientemente, en el personal sanitario, y cuando hablo del personal sanitario hablo de los médicos, pero hablo también de las enfermeras, los enfermeros, hablo de ese personal que limpia en el hospital, diríamos, ¿no? Sí. Claro, y esa gente está cansada, es un año y pico trabajando en estas condiciones, ¿no? Claro, aparte imagínese que la oportunidad que tenía entonces, si habían cerrado las salas, tener al mismo personal, algo para justamente entonces poder dar licencias, ¿no es cierto? Y mientras tanto ir armando más lugares. Usted imagínese, que por ejemplo la terapia del hospital Piñero, tiene ocho camas. O sea que es una terapia que, imagínese el territorio que abarca, ¿no? Es el área programática del hospital Piñero, con todas las villas, todo lo que es la zona sur. Sí, sí. Y tiene ocho camas de terapia. Quiere decir que por fuera del COVID, igual estuvo todos los días de su vida colapsada esa terapia. Claro. Y desde hace 15 años, 20 años, el hospital, en vez de tener nuevas camas, fueron cerrando los servicios a nivel de salud y de educación, fundamentalmente en la ciudad, ¿no es cierto? O sea que eso es un plan gubernamental y que entonces, como usted muy bien dice, o sea, se bastardea el personal de la salud porque es un personal sufrido, que está acostumbrado a, frente a la arbitrariedad, poner el lomo, inclusive trabajar a veces en condiciones que asimismo claramente son perjudiciales y sin embargo, en este mandato que tenemos, ¿no es cierto?, del deber que está muy bien, pero que cuando es a costilla de la propia salud, tampoco es bueno para la gente, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento, en el desmanejo que se está haciendo, porque imagínese que no solo es el personal de salud, muy bien como usted dice, que incluye también a los radiólogos, incluye a los farmacéuticos, a los administrativos, a los camilleros, al personal de limpieza, como bien dijo, y todos, que están agotados, están mal pagos, algunos se han infectado, algunos todavía no están vacunados, o sea, que hay, por ejemplo, se han enfermado y han fallecido familiares, pues es un desgaste tan enorme, tan enorme, y uno siente que el coronavirus vino a interpelar también a la sociedad, como en su momento lo hizo la HIV SIDA, en este momento tiene que ver con este mundo, sobre todo este mundo neoliberal, que nos ha, digamos, permanentemente socavado la felicidad, ¿no es cierto?, la capacidad, por ejemplo, como hubiese sido en este momento, de dar una respuesta global, ¿no?, que el mundo hubiese podido, por ejemplo, realmente subsidiar a su población para que pueda, digamos, batallar 20 días y, digamos, de alguna forma paralizar todo y de esa forma, que es lo que hizo China o lo que hicieron Vietnam, ¿no es cierto?, o Corea, que si ustedes se fijan hoy, tienen menos de 100 casos por día, ¿no es cierto?, entonces, imagínense que realmente es una lástima lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? La vamos a desplazar, doctora, si nos permite, al momento picante del interrogatorio, y vamos a este tema, se ha planteado una polémica entre las resoluciones del presidente Fernández y un llamado a la resistencia a las mismas de parte de la oposición política. El gobierno de la ciudad ha centrado esto en su negativa a cambiar durante 15 días la presencialidad en las escuelas por virtualidad. ¿Qué reflexión podemos darnos usted sobre esta cuestión? Lamentablemente, más de lo mismo, no sólo de ahora, sino desde los últimos, o sea, desde que tomaron por asalto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, parados arriba de cadáveres, como tomaron el poder en la nación arriba del cadáver de Nisman, claramente, ¿no es cierto?, si esta gente lamentablemente son aquellos que intervinieron en esos procesos que terminaron con la desaparición y la desperfección de los argentinos y que todavía no pagaron porque lamentablemente la justicia todavía no llegó a ellos o como la justicia forma parte de esa componenda, desgraciadamente nunca se va, no se está autodepurando, ¿no es cierto?, pero es un proceso que en algún momento se tiene que dar, lo mismo que lo que está pasando ahora, para mí claramente es buscar una crisis institucional que los redima a ellos de tener que ser sometidos a juicios porque claramente toda esta runfla que gobernó en los últimos cuatro años en este país claramente han sido desde asesinos, estafadores, rapineros de todas las formas posibles, ¿no es cierto?, malos funcionarios, negligentes, imprudentes, incapaces, han hecho cosas muy groseras, ¿no es cierto?, y hay muchísimas cosas para realmente frente a un proceso dentro de una justicia no partidaria, una justicia que directamente aplique la ley, ¿no?, no necesita cambiar ningún código que directamente aplique una ley de funcionario público, bueno, realmente esta gente tiene que ya estar presa, entonces yo creo que también ellos están jugando eso, están apostando no solo a que pierda el presidente con la esperanza, vamos a decir, de instalar la figura de alguno de ellos para poder, inclusive, bueno, esto, ¿no?, de que si se lo toca a esta gente van a hacerse mártires, ¿no es cierto?, o sea, ese delicado equilibrio que hay que tener, pero que en un plano real, o sea, sí, tienen poder porque pueden cuadrangular, y es más, porque te pueden mandar un tipo a su casa que te pegue un tiro, entonces, en ese punto sí tienen poder, pero, desde el punto de vista de la gente, está claro que cuanto más pasa el tiempo, menos la gente va a adherir a eso, porque fíjense que hasta los propios que votan a esta oposición han muerto, pues a esta oposición no le ha importado mandar al muere a sus propios seguidores y sacrificarlos, ¿no es cierto?, en todo esto que están haciendo, así que en ese punto no podemos esperar nada de esta gente, ¿no? Una última pregunta, doctora, yo creo que siempre hay una combinación entre las medidas que se toman respecto a la cuestión de la salubridad, precauciones, vacunas, etcétera, etcétera, que son muy importantes para enfrentar el COVID, pero también hay otra cuestión, que es que nosotros tenemos una parte importante de la población argentina bajo la línea de pobreza y una también en peor situación bajo la línea de indigencia, a la que hay que resolverle algunos problemas económicos esenciales, porque si no, no puede quedarse en su casa, esa es la realidad. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, yo prefiero, mire, me estaban comentando que iban a hacer una fiesta en Neuquén, ¿no es cierto?, que esperaban convocar a 20.000 personas, entonces yo la verdad que le digo, mire, yo si yo fuera o el gobernador o el intendente, yo convoco a los organizadores, a todos los que van a, digamos, por ejemplo, a los que venden los chorizos, a los que venden las cosas de artesanía, toda esa gente diaria, bueno, ¿cuánto van a ganar? Tanto, bueno, se los pago yo, le pagamos el carnicero, le pagamos a todos, pero prefiero mil veces invertir plata en que esa gente se pueda quedar quieta, a tener que usar esa plata para pagar implementos de salud, porque se me está muriendo la gente o se me está colapsando el sistema, o sea, yo creo que ahora esta ayuda que dio el gobierno está bien, pero me parece que, y ahora sí, hablando de los gremios, hablando de las organizaciones sociales, hablando de las organizaciones religiosas, si realmente queremos entender el mensaje, realmente seamos del lado de que seamos, tenemos que bajar la boludez y ponernos a laburar juntos, pero no pensando que el virus le va a pegar a los matristas y a nosotros no va a pasar nada, o que le va a pegar a los ricos o le va a pegar a los pobres, porque todavía falta, y fíjense, vamos a tomar el ejemplo de Mauro Viale, más allá de si alguno piensa algo a favor o en contra de la figura de Mauro Viale, pero pensemos en el caso clínico que tuvimos delante nuestro como para reflexionar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto creo que tenemos que trabajar muy fuerte en los lazos, en los mecanismos que podemos establecer de organización para dar respuesta a la soledad, a la falta de dinero, a la falta de accesibilidad a la educación, a la salud, a lo que sea, generar entre nosotros digamos cuerpos de organización que asistan, que evalúen, que acompañen, hacer, para los compañeros que están solos, que no tienen o que se sienten solos o que están con problemas, bueno, hacer encuentros virtuales o encontrarse en una plaza todos juntos a más de dos metros, pero buscar esa salida, realmente esa salida colectiva que es la que nos plantea el virus. El virus nos plantea que toda salida y aunque nos parezca que, por ejemplo, fíjense, ¿no? ¿Cómo nos decían que la salida que marcaba Chile o que marcaba Inglaterra era la salida o el propio Uruguay, ¿no es cierto? Bueno, todos esos lugares hoy están colapsando, están siendo puntales de las malas noticias, así que eso sigue demostrando entonces que lo que nosotros estamos diciendo es así, o sea, no es que tenemos razón porque lo que pensamos es mejor que el otro, sino porque entendemos de lo que estamos hablando y no hablamos nosotros, habla el virus, nosotros somos los mensajeros, por eso yo digo, no maten al cartero, ¿no? ¿Me entiende? Muy bien, doctora, le agradecemos infinitamente y antes de despedirla le invitamos a que nos cuente dónde la escuchamos si la queremos escuchar. Bueno, yo estoy, tengo dos hermosas hermosos programas, uno los martes de 22 a 24 en Radiográfica, que se llama Por las dudas escuchá, y www.radiografica.org.ar, y después los viernes de 22 a 24 por FM La Boca, que también es www.fmelaboca.com.ar, que se llama Mundo Piovano, así que los invito hoy donde hablamos en alguno un poco más de salud, en otro un poco más de política, en los dos tratamos de más que nada de informarnos, de encontrarnos y de divertirnos, ¿no? porque ya lo dijimos, la alegría es uno de los desafíos más grandes para el enemigo, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, tomar también todo esto que es la ocupación que hemos elegido, en definitiva, mientras lo hacemos, hacerlo con alegría, así que los espero hoy a las 22 horas. Ahí estaremos, un agradecimiento enorme y la convocamos para otra oportunidad. Gracias, no hay ningún problema. Muchísimas gracias.